Este juego se puso bueno, tengo tomado todo el terreno Con tres bases llenas, dos ajo, un rom y sueno Vi su ataque cascabeles, no me mata su veneno Entreno, no tienen chance, cierro el inning noveno Salen corriendo a prisa cuando esta chama aterriza Princesas, hoy les vine a dar una paliza Revísame, yo no soy tan mona ni tan lisa Pero prefiero mostrarte mi talentoso analista Decora sin demora, muerte al yo que se decora Toca la banda sonora, rapea la rapeadora Dale a la nave espaciadora, señores y señoras Estoy viviéndome el futuro, mi futuro es ahora Yo soy real, no vivo una peli No fumo mega y en una poción cuando era niña como Velix Voy a quitar mis aretes, voy a soltarme el cabello Yo voy a mostrarle a ustedes como es que se mueve el cuello Soy mi propio sello, mi reto, mi meta Repleta de rima que traje sin etiqueta Sin mostrar las nalgas, sin enseñar mis tetas Así tengo cabeceando a una parte del planeta Ataca, no tengo miedo a nada, madapaga Tú estás claro que Gaby, Gaby del parque la saca Ven pa' acá, soy de donde suenan las maracas Mi Aca, Gabilonia, nací en Caracas Saludo a los que me conocen desde las Mercedes Ahora sucede que duro es el que tenga en las redes No se enrede, siga puro y sálvese si puede Yo solamente quiero rapear que de como me quede You feel, esto es real, siente este en misil Con perfil amponil, voy a mil en carril 3 de abril, fecha natal legal y en control Hoy estoy aquí haciendo que... Hola, mi nombre es Yolanda Petallita Vega Originaria de Ciudad Obregón, Sonora Soy boxeadora profesional Y cuento con un récord de 7 victorias Quiero mandar un fuerte abrazo a mis amigos de Cleto Reyes News Gracias